Música Afortunadamente, gracias a Dios, gracias a la confianza de cada uno de los consejeros, gracias a los compañeros perredistas del municipio de Comalcalco, hoy ya tenemos una responsabilidad, somos candidatos, esperaremos el tiempo electoral, seremos respetuosos de la ley para poder empezar a caminar en tiempo y forma que sería a mediados del mes de abril para hacer 75 días de campaña. Estamos trabajando, aprecio mucho a los compañeros varones que han sido muy solidarios con nosotros, que hoy mismo estuvieron aquí presentes votando por su servidora y claro que sumaremos a ellos y tendrán también el espacio que se merecen y seguramente trabajarán muy fuerte para que el PRD en Comalcalco vuelva a ser gobierno y podamos en el Estado seguir siendo del PRD. ¿Es un reto recuperar Comalcalco? Es un reto fuerte, no va a estar fácil la contienda, pero tenemos la fe y la seguridad de que Comalcalco quiere que el PRD vuelva a gobernar, que haya un gobierno que le cumpla a la gente y cercano a la gente. Haremos una campaña con todo el respeto y el reconocimiento, nosotros no tenemos enemigos, hay adversarios o candidatos de otros partidos, pero discutiremos con propuestas y eso lo haremos siempre con la Frente en Alto. Gracias.